Yo voy a dedicar la mitad de mi exposición a presentar a la filosofía experimental, es decir, cuáles son sus procedimientos y voy a poner algunos ejemplos. Y en la segunda parte voy a mostrar un trabajo mío en filosofía experimental. Así que comenzamos. ¿Qué cosa es la filosofía experimental? Nació en la Universidad de Yale con el comienzo del siglo XXI y la propuesta básica es avanzar en el conocimiento de problemas filosóficos a partir de una metodología experimental y a partir de la recolección y análisis sistemático de datos. Esto no significa que todos los problemas filosóficos puedan ser abordados mediante la filosofía experimental. Es una herramienta más que se suma a aquellas con las que cuenta ya la filosofía. Básicamente los experimentos que se utilizan provienen de las ciencias sociales, provienen de las ciencias cognitivas que son, como muchos saben, una interdisciplina de la que participan las neurociencias, la psicología experimental, la psicología social, la robótica, la computación, etc. En filosofía analítica, por ejemplo, diríamos, en este caso uno postularía lo siguiente. En filosofía experimental se dice, en este caso un 79% dice lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Mientras Aristóteles Kant y Martha Nürnbaum sostuvieron que la persona que se entrena en ética, el eticista, tiende a respetar más las normas morales, lo que hizo un filósofo experimental llamado Erich Schuitz-Gebel fue hacer un estudio observacional, en este caso no era un experimento, para ver si en efecto es así. Entonces tomó una serie de situaciones, por ejemplo, si devuelven más los libros de ética en la biblioteca, si responden más o no a las consultas de los alumnos, si van a votar porque en Estados Unidos es opcional, si tienen buena opinión por parte de sus pares. Y lo que observo después de todo este análisis es que, por ejemplo, devolvían menos los libros de la biblioteca que el resto de los libros de filosofía y que el comportamiento ético no era superior al resto de los filósofos y al resto de las personas. Por supuesto que estudios ulteriores realizados en nuestros países aportarían más evidencia. Sabemos que un solo estudio no puede llevar a conclusiones muy terminantes. Acá tenemos el logo de la filosofía experimental, hay un sillón que se incendia porque es la representación justamente de la crítica que hacen a la filosofía tradicional por cuanto se ha basado fundamentalmente en intuiciones y a veces estas intuiciones son corroboradas por los estudios empíricos y a veces no. Esto no significa que cuestione toda la filosofía tradicional, pero cuestiona una parte importante de la filosofía tradicional. Insisto en que no es cuestión de abandonar la filosofía moral, sino de agregar una herramienta más, testear intuiciones para informarnos justamente sobre lo que es necesario hacer. Algunos antecedentes. Los presocráticos, que hacían estudios empíricos. Aristóteles mismo, que para reflexionar sobre los animales ha sido un estudio empírico en su Historia de los Animales, vemos eso. Hume, que buscó comprender la moralidad, la percepción y la causación estudiando primero su propia mente. Incluso Descartes, que estudió la vista para hacer sus observaciones sobre la percepción visual. Leibniz, que experimentó con diseños de máquinas de calcular y sus observaciones sobre fósiles. Bacon, Bohr y Newton. Fueron ellos los que introdujeron el término filosofía experimental, que es retomado hacia el año 2000 por Joshua Nove, Sean Nichols y otros. Hacia el fin del siglo XIX es cuando la filosofía se vuelve más teórica y especulativa, pero durante los siglos XVIII y XIX se mantuvo el término filosofía experimental. Estos son los pioneros, como mencioné, Joshua Nove, Sean Nichols, Edward Machery, Elie Frizzer, Elie Nazmias. Tienen en general 40 años, no todos, pero más o menos. Este movimiento también es una rebelión contra las divisiones tajantes entre filosofía y psicología. Es una interdisciplina en realidad. Los artículos son publicados en revistas con revisión de pares de primer nivel, tanto de psicología como de filosofía. Y hay muchos trabajos en donde se colabora. Por ejemplo, los psicólogos trabajan más en la parte estadística, los filósofos en la parte de argumentación, porque la parte de argumentación no es que desaparece. Como decía, se suma a los procedimientos previos. Hay dos programas básicos en la filosofía experimental. Uno que es más amplio, recién puse el ejemplo del trabajo de Lluís Gebel, porque incluye no solo el testeo de intuiciones, sino también estudios observacionales, como el que vimos recién acerca de si son o no más éticos los especialistas en ética. Y como se trata de una disciplina experimental, hay un manual muy recomendable que acaba de salir, que se llama Teoría y práctica de la filosofía experimental, en inglés. Un manual de Sigmund. Hicieron una encuesta para ver qué piensan la mayor parte de los filósofos experimentales. Y el 76,8% adhiere a este programa amplio, aunque, bueno, es decir que la mayor parte de los más de 700 estudios publicados en filosofía experimental, y más de 10 libros, trabajan en la concepción estrecha, que consiste básicamente en testear, a través de experimentos, en muchos casos son viñetas, las intuiciones de las personas sobre determinados temas. Algunas veces son encuestados los fork o los legos, y a veces se encuesta o se investiga o se hace un experimento por un grupo particular. Bien, hay otro estudio para dar un ejemplo de la concepción amplia de John Nichols, que tiene que ver con el ASCO, y él tiene la hipótesis de que hay un origen epidemiológico en las normas morales que perduran. Bueno, vamos a verlo ahora en más detalle, pero este es un estudio también observacional. ¿En la concepción estrecha? Bueno, en muchos casos se plantean escenarios hipotéticos, y vamos a ver algunos ejemplos. Este es uno de los estudios más citados, más renombrados, lo que se conoce como el efecto NOVE o el efecto colateral. Es uno de los primeros trabajos, además, de la filosofía experimental publicada en el 2003. Traten de votar ustedes, yo voy a pedir que levanten la mano, acerca de la pregunta que voy a formular en un rato sobre esta pregunta. Imaginen que un empleado le dice al empresario, tenemos un negocio muy lucrativo, va a dañar el medio ambiente, pero es sumamente lucrativo. Y el empresario dice, a mí no me importa que daño, que no dañe el medio ambiente, lo único que me importa es ganar dinero. La pregunta que les hago es, ¿dirían, si después esto generó un daño en el medio ambiente, que el daño fue intencional por parte del empresario? Levanten la mano a los que crean que el daño fue intencional. Bien. Vamos a la segunda condición. Imaginen ahora que todo es lo mismo, solo que en lugar de decir perjudicar el medio ambiente, dice beneficiar el medio ambiente. Entonces va un empleado y le dice al empresario, acaba de ver que hay un negocio muy bueno para hacer, va a beneficiar el medio ambiente, y va a ser sumamente lucrativo. Y el empresario dice, a mí no me importa que beneficie el medio ambiente, lo único que me importa es hallar dinero. ¿Creen ustedes que si después esto generó un beneficio en el medio ambiente, la acción del empresario fue intencional, la de beneficiar el medio ambiente, levanten la mano a los que crean que benefició intencionalmente el medio ambiente? Nadie. Bueno, esto mismo fue lo que observó en este primer estudio que hizo en el Central Park de Nueva York, Joshua Nove. En el primer caso, alrededor de, creo que, no está, pero es un 82% que adhirió a la idea de que el daño en el primer caso fue intencional por parte del empresario. Sin embargo, cuando se trataba de beneficios, los que dijeron que había beneficiado intencionalmente, en el medio ambiente fueron solamente el 23%. De modo que, Joshua Nove trajo alguna evidencia de que lo que venían sosteniendo muchos filósofos hasta el momento, y es que el concepto de intencionalidad no se vincula para nada con el concepto de moralidad, no es tan así. Porque, en especial, cuando estamos hablando de un daño, de un efecto negativo, pareciera que el juicio moral interviene en nuestros juicios de intencionalidad. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, de un filósofo experimental colombiano que se llama Felipe de Brigada. Él tomó ya un experimento mental que existía en un libro de Nozick que se llama Anarquía, Estado y Utopía. Imagínense ustedes, y les voy a pedir también que voten en este caso, que les dan la oportunidad de ingresar a una máquina de la experiencia en donde todo es perfecto. Todos sus sueños se cumplen, comen comida deliciosa sin engordar, pueden darse a todo tipo de placeres y a toda la vida que ustedes soñaron con un único detalle y es que van a estar conectados a una máquina. Porque esa vida no es real. Ustedes no saben que no es real, pero no es real. es una vida ideal, pero de máquina, no real. Levanten la mano a los que querrían estar en esa situación. Dos. Bien. Vamos a otra condición. Daniel, si podemos avanzar, por favor. En este caso, la mayor parte de las personas respondían que no. Y la conclusión que uno podría sacar acá es que finalmente la autenticidad nos importa, no queremos vivir una vida meramente de placeres, que la felicidad no es todo en la vida, sino que vivir una vida conectada a la realidad es algo muy interesante. Sin embargo, lo que planteó de original Felipe de Brigade es lo que llama la inversión de la máquina de la experiencia. Ahora, imagínense que esta vida que ustedes están llevando ahora es, un día se enteran, una vida dentro de la máquina y que tienen la oportunidad de salir de esta máquina. ¿No? A una vida que sería fantástica, pero distinta, digamos, que la que están llevando ahora. Levanten la mano a los que querrían salir de la máquina que es exactamente como la vida que llevan ustedes ahora. ¿Salir a dónde? Fuera de la máquina. La vida que están llevando ahora es una vida dentro de una máquina. Claro. ¿Quién es quien es salir de esa máquina? Se supone que a lo real. Exacto. Bueno. Bien. Bueno, sigue siendo una minería acá la que votó esto, no sabemos si son tímidos o no. Lo que encontró Felipe de Begada es que la mayoría prefería quedarse en la vida que llevaban. Y acá la conclusión que podemos sacar, es una hipótesis por cierto, pero hay muy otra, y es que más bien las personas tienden a mantenerse en el estatus quo, en la vida que llevan. que cambiar es difícil, que sería muy distinto que en el otro ejemplo. También se trabaja en filosofía experimental con dilemas morales. Joshua Green es uno de los que trabaja en esta línea, utilizando y haciendo el mismo en filósofo resonancias magnéticas para analizar qué pasa en el cerebro con los dilemas morales. Veamos uno de ellos que no es el célebre del TREP, ya nos tiene un poco cansado. Usted está conduciendo un auto en una ruta cuando oye a un hombre gritando. Tiene sus piernas juguetas de sangre y le pide que lo lleve al hospital y uno sabe que si no lo ayuda se va a morir. Pero tiene el tapizado del auto recién nuevo. Y si uno tiene un hombre ensangrentado dentro del auto se va a arruinar el tapizado. Levante la mano o vamos a formular la fruta tal como la hizo Joshua Green. Es correcto a su modo de ver dejarlo donde está al costado de la ruta para preservar el cuero del tapizado de su auto. Levante la mano lo que crean que es correcto dejarlo ahí. Nadie quiere quedar mal. Nadie quiere quedar mal. Por eso los estudios no son públicos son privados y esto vale a modo se despierten. Segunda condición usted está en un día en su casa cuando llega un email. Es una prestigiosa organización que solicita una donación de 200 dólares para brindar ayuda médica a personas del otro lado del planeta. ¿Es correcto o no donar plata a esta organización para ahorrar dinero? No vote. No lo sé vos. Esta vez no pregunto. Como es fácil de imaginar no sorprendentemente esta condición se vuelve menos efectiva en la práctica. En la primera viñeta que es más personal en el cerebro hay más movimiento en las regiones atinentes a las emociones y en el segundo caso que es más impersonal no. Yoyo Aguin dice que esto tiene implicancias importantes para la ética. Debe haber una buena razón para que resulte monstruoso ignorar a una persona que sangra pero perfectamente aceptable gastar el dinero en lujos innecesarios mientras muchos mueren de enfermedades que pueden ser prevenidas. Ignoramos la necesidad de los más pobres porque por la manera en que está cableado nuestro cerebro empuja a nuestros motores emocionales los cercanos y aquellos con quienes establecemos una relación personal. Entonces es la primera vez que alguien muestra una resonancia magnética que pasa en el cerebro en dos situaciones que deberían ser muy similares pero que no lo son. Y avanzar en este conocimiento nos permite también avanzar en algunos límites que tenemos por ejemplo en la empatía por eso hay toda una bibliografía ahora en contra de que la empatía sea el bien supremo para la ética. Bien, un poco más de detalle acerca del trabajo sobre el asco que realizó Jaume Nichols yo les hablaba yo les hablaba de un programa que incluye más cosas que experimentos en este caso él trabajó con un libro que se llama sobre los buenos modales para los varones publicado en 1530 que fue un libro muy influyente durante siglos y entonces lo que hizo fue seleccionar una muestra de 57 prohibiciones 13 de las cuales estaban vinculadas con el asco sustancias que son productos del cuerpo sustancias que se pudren etcétera tomó dos codificadores secundarios que determinaron si cada ítem era o no parte de las normas morales contemporáneas y el 88% acordó que lo eran entonces a través de estos datos cuantitativos Jaume Nichols mandó algo de evidencia acerca de que son las normas morales que despiertan emociones fuertes en particular el asco las que podrían haber perdurado a lo largo del tiempo estamos viendo un muestreo general paso muy rápido de distintas investigaciones la mayor parte de las investigaciones están en internet después me voy a referir más concretamente a eso se trabaja también en sesgos en heurísticos yo trabajé en un sesgo que se llama el sesgo del autor por el cual se ve como cuando una cita una idea aparece firmada por algún nombre de autoridad para nosotros tendemos a sobreestimar en un 30% promedio el valor de verdad que tiene esa cita y si no nos simpatiza un 30% menos si es Einstein gusta el doble y acá también hay mucho para trabajar y que tiene que ver con la filosofía bueno hay una conexión interesante entre palacias sesgos la filosofía enseña a pensar mejor y esta es una tarea también entre psicólogos y filósofos un estudio muy interesante todavía no publicado que acaba de haber presentado en un congreso de psicólogos alrededor del tema de la justicia hecho por Molly Crockett y por Jim Everett que estudió las dos carreras filosofía y psicología aparece cierta evidencia de que las personas prefieren a otros con tendencia deontológica con un sentido fuerte de ver más que utilitarios porque son más previsibles entonces es interesante ver qué evidencia tenemos y no sólo presuponerlo acerca de este clásico debate en filosofía otro trabajo interesante de Nichols tiene que ver con la identidad con cómo nos vemos a nosotros mismos y una de las cosas interesantes que plantea Nichols incluso lo pueden ver en un video de un minuto que hay en Youtube es que en general queremos dejar como legado a los demás algo atinente al universo del trabajo algo que nosotros hacemos bien algo que nos hace originales y dejar ese legado para los demás mientras que cuando les preguntan a los demás cuál es el legado que quieren de nosotros en general mencionan cuestiones éticas el legado que más valoro es el tipo de persona que era que fuera una buena persona o sea que encontrar una suerte de incongruencia entre el legado que nosotros queremos dejar y el legado que los demás parecen ver en nosotros o parecen valorar también puede ser información interesante para la filosofía ¿cuál es el proceso de investigación? muy brevemente para un psicólogo esto no sería novedado para alguien entrenado en todo lo que tiene que ver con experimentos primer paso formular un argumento filosófico en este caso una tesis o un supuesto con una premisa empírica por ejemplo en el efecto 9 sería otros filósofos han planteado que la evaluación entre intencionalidad y moralidad son independientes es independiente sería necesario analizar si el juicio moral no interfiere en el de intencionalidad segundo paso derivar una hipótesis por ejemplo las personas no evaluan independientemente intencionalidad y moralidad tercer paso pensar en la estrategia que se va a emplear para testear y analizar la hipótesis un diseño muy cuidado de viñetas muchas veces se hace un estudio piloto para ver si hay problemas con el estudio y después se hace el estudio definitivo entre comillas porque muchas veces se explica varias veces cuarto paso análisis de los resultados y argumentar yo no sé que la filosofía incluye la argumentación y la filosofía experimental no es una excepción en ese sentido por supuesto para ser testeado la hipótesis necesita ser muy específica de un modo en que no siempre lo es típicamente un argumento filosófico el resultado tiene que ser apto para ser operacionalizado y también para que pueda ser replicado por otras personas de modo que tiene que ser muy puntual también sabemos que existe el sesgo del investigador los resultados pueden ser engañosos a menudo los investigadores van bien munidos como todo ser humano de su sesgo confirmatorio tratando de encontrar los datos que están buscando y esa no es una buena manera de investigar de modo que hay que buscar diversas formas de prevenirse por ejemplo la manera en que se formula la pregunta puede condicionar altamente el modo en que se da la respuesta principales objeciones que ha recibido la filosofía experimental hay mucha literatura sobre eso un libro entero incluso que ahora les voy a mostrar primera objeción que suele hacerse a la filosofía experimental las intuiciones de los filósofos son una evidencia más confiable que la del común de la gente esto está por verse digamos habría que mostrar una evidencia de que las intuiciones de los filósofos son en promedio más fiables que las del común de la gente pero aun cuando fuera así los filósofos también atribuyen ideas al común de la gente y es interesante que sepan qué piensa el común de la gente antes de atribuirles esas ideas por ejemplo cuando Kierkegaard dice la persona que tiene sentido del humor es más melancólica es una intuición habría que ver si es así se podría testear es algo espírico segunda objeción no importa solo conocer las intuiciones de las personas sino establecer juicios sobre lo que está bien y lo que está mal la filosofía experimental no niega que la filosofía tiene también entre sus tareas la posibilidad de decir lo que está bien o lo que está mal aunque algunos filósofos objetarían esto simplemente sugiere complementarlo y favorecerlo no le interesa la filosofía experimental qué porcentaje de gente piensa qué sino el proceso cognitivo y neurológico subyacente ese es el objetivo otra objeción que ha recibido la filosofía experimental pese a las apariencias los filósofos rara vez esperan a intuiciones como evidencia de sus teorías respuesta es común que lo hagan hicieron incluso una encuesta entre filósofos Kunz y Kunz y más de la mitad de los filósofos 50,9% considera que las intuiciones son útiles para justificar argumentos filosóficos está llena de intuiciones la filosofía aunque no consista solo en intuiciones el de la izquierda es el primer libro de filosofía experimental publicado años atrás el segundo es el segundo tomo Joshua Novey y John Nichols son los editores tienen distintos artículos algunos temas porque me dirán qué temas estudia la filosofía experimental en principio temas que aparecen como específicamente filosóficos pero también está mal connotado el hecho de que se establezcan límites muy estrictos entre disciplinas porque se considera que las humanidades tienen mucho en común entonces estos son algunos temas pero no exclusivamente estos son distintos tomos avances en la filosofía experimental moral pese a que ven que dice psicología moral intervienen muchísimos filósofos son distintos artículos avances en filosofía de la mente filosofía experimental avances en metodología filosófica filosofía experimental avances en filosofía del lenguaje del lado izquierdo avances en religión ¿y qué salió este año? religión ciencia cognitiva y filosofía experimental no es que estén promoviendo la religión están estudiando los mecanismos cognitivos de la religión avances en epistemología experimental hay un estudio muy interesante de James Veeb donde mostró que al parecer los que tienen veintipico son más relativistas que universalistas o sea los más jóvenes serían universalistas y los más grandes y la hipótesis es que es el momento en que se van en Estados Unidos de la casa a partir de otro lugar apertura la experiencia después parece que se vuelven un poco más objetivistas ese es otro libro introductorio de Joshua Alexander experimenta filosofía y este es un libro del medio enteramente dedicado a controversia porque aceptan en las revistas críticas de la filosofía experimental a sus metodologías experimental philosophy and its critiques es el segundo este es que es un libro de Joshua Green el filósofo del que les hablé recién el que estudia los dilemas morales y este acaba de salir también es un libro gordísimo de Justin Sisma y Wesley Bookwalter que es un compañero de la experimental que tiene un montón de artículos casi todo se consigue en internet yo no puse las direcciones de donde pueden bajarse los artículos ahora les voy a decir de donde se pueden bajar todo este powerpoint seguimos 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 esto para que lo lea después los que quieran bajarse el powerpoint y ponemos la video puse algunos videos puse el video mío también sobre el seco del autor que fue la exposición en el concurso de filosofía científica y también pueden encontrar las charlas de filosofía científica que verán Julieta Elgarte y Martín Daguer que están subidas a Youtube pueden bajar el powerpoint de esta dirección y les agradezco la atención tenemos una lista que se llama filosofía científica en Facebook es más amplia la filosofía científica es filosofía informada por la ciencia incluye la filosofía experimental y si pueden hacer un contacto directo yo lo agradecería muchas gracias bien hablo del espacio para preguntas comentarios si adelante tratando de entender en principio las escuelas de psicología hay escuelas específicas de psicología vinculadas a estos desarrollos y cuáles son si buena pregunta el psicología no sí por supuesto que la psicología cognitivo-conductual es la que está más cerca de estos estudios pero también neurociencias muy fuertemente muy fuertemente de hecho la formación que reciben en Estados Unidos en las universidades donde ya tienen programas y en Inglaterra también en Inglaterra hay un congreso todos los años en una parte distinta de Inglaterra ahora Alemania empezó con congresos de filosofía experimental todavía yo la veo muy centrada en la de los acontes diría que esas son las corrientes más afines psicología experimental todo lo que tiene que ver con filosofía de la mente hay una revista que se llama filosofía y psicología donde publican muchos filósofos experimentales porque también es revista de esta disciplina una pregunta más en principio siguiendo toda la exposición yo entiendo que el diseño del experimento estaría basado sobre una hipótesis formulada sobre un monto considerable de infusión que luego se probaría y se trabajaría la mitología es fundamentalmente una estadística más bien cuantitativa hay momentos de interpretación de todo eso es decir se diseña se hace el muestreo ¿no? y ese sería el formato que la gente de este proceder sí no es diferente que el formato que puede tener un estudio en psicología social o en psicología experimental la diferencia fundamental es que como estamos hablando de filosofía hay argumentación los temas son estrictamente filosóficos por ejemplo los psicólogos no estudiaban el libre albedrío no estudiaban temas como la identidad no es que no estudiara nadie pero digamos que en principio focalizan en temas que son entendidos como más estrictamente filosóficos la causalidad objetivismo ahí puse una serie de ejemplos de modo que ¿qué tiene de filosófico esto? si la pregunta fuera esa los temas y la argumentación se argumenta más en general que en un estudio de psicología que muestra la data cruda y chao esto es filosofía y en un artículo publicado de filosofía experimental se tiene la expectativa de que se argumenten yo tendría a entender que habría un momento de trabajar monetativo luego de la organización o a partir de la organización antes y después antes y después porque por algo uno llega a un tema digamos uno llega a un tema por inquietudes filosóficas por ejemplo a mí me interesó siempre el tema del humor siempre reflexioné sobre cómo el humor podría ayudar a discriminar a las personas a discriminación de género etcétera etcétera cuando aparece la filosofía experimental digo no sólo puedo poner en juego mis intuiciones sino diseñar experimentos para ver si estas intuiciones que tengo se corroboran o no en la práctica y va a haber aspectos que no van a tener que ver con intuiciones porque insisto en que no toda la filosofía consiste en intuiciones pero el aspecto que sí está vinculado con lo empírico me parece que la filosofía debería este teatro debería someterlo a interrogaciones de tipo experimentales porque ya demasiado tiempo hemos estado especulando en el sillón y la idea es bueno estar también ayunados con los avances en otras disciplinas que también se ocupan de temas filosóficos ¿haberiría un ángulo interesante en los estudios culturales? ¿perdón? ¿haberiría un ángulo interesante como procedente? muy interesante muy interesante sí de hecho yo comentaba recién cuando venía para acá que mi tema de doctorado fue un estudio cultural sobre el automóvil como emblema de la modernidad y la propuesta de una movilidad sustentable un análisis filosófico del automóvil y si lo hubiera tenido que hacer ahora probablemente hubiera hecho algunos estudios experimentales sobre cómo piensan las personas el automóvil hay algunas cosas hechas la mayoría se siente mejor conductor que el promedio la mayoría cree que va a vivir 10 años más que el promedio etcétera etcétera pero hubiera enriquecido muchísimo mi trabajo haber trabajado también en esta línea y no solo contextos ¿Alguna otra pregunta? Alejandro? No Juan Sí a mí me gustaría preguntar que en la psicología como la estudia en Estados Unidos hay un diálogo en cada papel que se publica y creo que eso forma parte de este proceso filosófico también cuando uno abre el artículo empieza discutiendo investigaciones anteriores y que soportan o contradicen lo que uno está investigando después cuando se termina también se hace un análisis como ya mostró bien de las posibles connotaciones de los resultados y posibles estudios posteriores a mí me parece que hay mucho no es puramente especulación pero es esto de cómo continúas después de haber hecho el estudio y qué antecedentes qué ideas pero hay que hacer a realizar ese estudio y creo que va más allá de solamente cuantitativo sino es el estudio experimental intenta buscar causas y por eso ella intenta hacer un estudio controlado donde aleatoriamente se distribuye a los participantes la situación de control la situación de manipulación experimental no es simplemente me parece marcar ok 10% de esta gente hace cierta cosa y tampoco y eso otro sería lo argumentativo digamos porque hay metodologías en investigación estadísticas que son hermenéuticas que son interpretativas que van un poco por eso preguntar si yo creo que el mismo en la psicología yo estudié psicología social y uno intenta interpretar los resultados digamos basándose en experiencias anteriores posibles razones con las cuales eso surgió o sea no está siempre todo demostrado o no para hacer el estudio entonces ese marco para la preocupación la discusión y la discusión continúa así con sus subsecuentes papeles en las mismas áreas que en realidad no sé si se demuestra bueno no pero claro ahí a ver la expositoría se demuestra bueno no creo que surge una evidencia que tiene que ser con que en un solo estudio y dos y tres demostrar en un sentido fuerte no surgen algunas evidencias para tener en cuenta hace poco hubo un meta estudio que muchos lo denominamos como la crisis de la psicología internacional norteamericana porque intentaron reproducir cientos de estudios psicológicos y creo que la mayoría no lo podían pero los podían reproducir pero bueno es una parte de la evolución de la ciencia sí me parece que es importantísimo replicar los estudios justamente un congreso del que vengo había planteado este problema y Jim Everett sugería que antes de doctorarse tuvieran que replicar estudios de modo de tener ya sistemáticamente establecidas algunas pautas como para que no sea solamente voluntario justamente como estamos llenos de sesgos y tendemos a buscar la confirmación de lo que presuponemos es que es importante no solo revisión de pares que sabemos que ahí también puede haber otra serie de sesgos sino que se repliquen en distintos países y en distintos medios culturales en ese sentido la filosofía tiene mucho para aportar también criticando los métodos que se utilizan en un estudio supongamos que alguien no quisiera hacer experimentos pero podría tranquilamente si está bien informado sobre los procedimientos experimentales hacer crítica a revisiones de lo que ha sido hecho y de hecho está pasando también porque al principio solo había viñetas porque no hay una formación en estadística la mitad del manual de Sisma que les recomendaba es estadística hay algunos que querrán estudiar estadística hay otros que querrán saber algunas cosas básicas y trabajar con psicólogos pero desde ya que el procedimiento utilizado y el sometimiento a crítica de esto hará que ni la psicología ni la filosofía experimental sean pseudociencias que es el peligro el peligro que corremos bueno muchísimas gracias gracias